Alfa, protagonista absoluto de esta edición de Gran Hermano, sos la figura, la gente te ama, te espera en la calle. ¿Cómo lo vivís vos? Quieras anoche me pasó algo increíble. Lo vi. ¿Vas a contar el vivo que tuviste espontáneo? Íbamos con el auto, con Etiquette, con mi amigo. Él iba manejando, yo iba el acompañante. Y me dice, ahí te están saludando. Abro el vidrio y me dice, Alfa, por fin te conozco. Y lo miro así y Eti me dice, che, es igual al Kun el pibe. Y lo miro y digo, no, boludo, es el Kun. Le digo, vos sos el Kun, agüero. Sí, negro, te quería conocer. Entonces, paramos con los autos, nos bajamos, nos pusimos a hablar. Yo no lo podía creer. El Kun te prometió un Twitch. Sí, que no, me dijo, quiero que vengas, tengo el teléfono, lo tengo que llamar hoy para contactarlo. Pero es muy fuerte. Yo tengo, el Instagram mío yo tenía mil personas. Hoy tengo 390 mil, que es alfa-bajo-walter. 390 mil personas, es una cosa de no creer. Es muy, muy fuerte todo. Muy, muy fuerte. Quería preguntarte, anoche, el ingreso de los familiares. Sí. ¿Cómo lo viste? Dijiste que hoy en la nota en el programa de Georgina hablaste de que te pareció muy honesto y sincero el encuentro de Camila y su hermana. Sí, yo creo que a partir de este momento Camila ganó muchísimo porque se muestra tal cual es. Es una loca divina, tiene brillo propio, se emociona, es sensible, no está actuando. Y la hermana es igual que ella, se van a potenciar. Y creo que a partir de hoy Camila, Florencia, Nacho y el papá pasan a ser los protagonistas de la casa. Pero sin ninguna duda, creo que no me equivoco. Ya estuve cuatro meses ahí adentro viviendo y marcando del día a día. Creo que ellos cuatro pasan a ser los protagonistas de la casa. Entonces, estaba leyendo hoy en las redes, sé que tratás de no estar tan encima de lo que habla la gente y las discusiones, porque bueno, nada, tenés que preservarte de alguna manera. Pero estaba leyendo que la gente nota como que estás enojado con Romina. No estoy enojado, no estoy enojado. Nunca estuve enamorado de Romina, nunca hubo amor con Romina. Éramos, nos llevábamos bien, nos acompañamos mucho, pero no estoy enojado. Cuando yo le quise aclarar a ella algo, que ella lo tomó muy a mal, ahí se cortó la relación y se fue cortando a poquito con discusiones, con cosas que pasaban. Pero bueno, es así, es lo que yo digo siempre. Pero vos vas al casino a una ruleta y estás jugando en la ruleta con 25 personas. Una vez que terminás de jugar, te vas, no tenés obligación de ser amigo de los 25. Quizás que te pones a hablar con uno, terminás tomando un café y no sé, pero no es la obligación de ser amigo de todos. Pero habían generado una linda alianza. Sí, nos llevábamos bien, nos llevábamos bien y aparte los dos éramos más grandes que el resto, los chicos son chicos, pero tampoco hubo, no hubo ningún enamoramiento. A mí me dicen, ella se puso celosa cuando entró Camila, no le gustó que vos empezás a hablar con Camila. Camila, si yo no le dabo, la sí va la primera semana, pobre. También la lectura que se puede hacer es que fue una muy buena estrategia de los dos, ¿no? Unirse, trabajar juntos. No, yo no hice absolutamente ninguna estrategia. Si yo hubiera hecho estrategia, me hubiera unido cuando entró Ariel, no hubiera tenido discusiones. Me dicen, te peleaste con él y lo hice porque lo sentí, punto. En la casa te animabas a hablar de, por ejemplo, política. No, no, no. ¿Por qué acá no te animabas a hablar de afuera? Porque no me interesa la política. Nunca te interesó. Nunca me interesó, ni quiero cargos políticos, ni quiero ser político, ni me interesa ser político, no. Para ser político hay que ser idóneo. Tenés que estar preparado. Terminemos con que un buen actor puede ser político, un deportista puede ser político, un buen conductor de auto puede ser político. No, soy buen conductor de auto y punto. No es que un buen conductor de auto, porque salió campeón de TC2000, puede ser diputado. No, terminemos con eso. Pero las veces que te han preguntado fuera de la casa por estas cuestiones, como que te cambia la energía. No, no me interesa, porque no me interesa hablar de política. Si hablamos de Gran Hermano, hablamos de la televisión, hablamos del programa, de todo eso, hablamos de que cocino, de que no me gusta, me gusta cocinar, de la relación con Romina, pero de política no. Bien, hablaste de algo recién que me da el pie para preguntarte. Hay un fuerte rumor de que te van a convocar a Masterchef. Y ojalá, eso sí me encanta. Desde eso dale, dale para adelante y ponés fuerza porque me gusta, me encanta. Y en una edición de Celebrities. Me encanta, eso me encanta. Me encanta porque me gusta cocinar, es mi pasión. Y yo, en la cocina creas, es como pintar. Abrís la heladera y estás pintando, estás agarrando elementos para hacer un cuadro. Un día yo en la casa tomé conciencia, hablando con los chicos, porque no sé cómo fue. Le digo, yo estuve en Masterchef. Y, ¿cómo estuviste? El cordobio me dice, no te creo nada, no te creo nada, culia, no te creo nada. Y ahí le digo, no, pará, boludo, yo estuve en los dos Masterchef, en los dos reality de la Argentina. Y ahí me hizo un clic porque te juro que yo no lo había pensado. Yo estuve en el primer Masterchef porque mandé un video y después me convocaron a que cocinara, cociné y después fuimos a la prueba final en el hipódromo y ahí entré Masterchef. No es que entré ni entré acá porque tengo conocidos. Quiero que le quede bien en claro a toda la gente que la producción de Cuarzo y de Telefe con Gran Hermano, a mí no, yo no conozco a nadie, no sabía quiénes eran y a mí me convocaron a seis casting, seis etapas de casting. Esto es una de calle y una de arena, Alfa. Entonces, por un lado están hablando de que te van a convocar a Masterchef Celebrity, por otro lado también la quieren a Romina. ¿Te gustaría participar de otro show televisivo con Romina? Sí, porque va a ser totalmente distinto, el ámbito va a ser distinto. No es que estoy con Romina, terminamos de cocinar y nos vamos a dormir juntos. Porque ahí era ir a dormir juntos, usar el mismo baño, verte en la mañana, verte al mediodía, verte a la tarde, verte a la noche, verte en el desayuno. Seguro que sí, no va a haber ningún problema. Ni de parte mía ni de ella, estoy seguro. Bueno, ahí estaba Alfa que en principio no dejaba hablar del Kun Agüero, lo tenía ahí, lo filmaba todo y hablaba solo él sobre el Kun. Nada, era él hablando de Alfa. Es verdad, era un grado del mar. Bueno, y le gustaría estar con Romina en Masterchef, que no está mal tampoco. No, no está mal. Qué pesadilla que te encuentre en la calle y te diga, dame tu teléfono, dale que te agendo que ahora te llamo. No. Así, ¡ay, qué pesado! Y después te habla, y el Kun ya lo bloqueó. Claro. Sí, ya está. Pero bueno, ahí hablaba también de Alfa, de la fama y de la repercusión en las redes y de lo que hablábamos un poco con Coti antes también, ¿no? Que entran con mil seguidores y salen con 400 mil. Alfa se hizo re famoso. Es una cosa desbordante. Vos no sé, Coti, con cuántos entraste. Bueno, estás con casi dos millones, pero ¿con cuántos entraste, más o menos? Sí. Yo tenía 100 mil cuando entré. Es una locura, es 20 veces. Tú al tenía bastante. El teléfono no tenía un millón, ¿eh? Tenías un montón, ¿20? Yo era la cuarta más seguida. No ser masiva y no tenerte tele en el medio. ¿Qué decís, Coti? ¿Sos la cuarta más seguida? Yo era la cuarta más seguida cuando entré, sí. Había gente que tenía más seguidores que yo cuando entré. ¿Y ahora quién es el que más tiene? Sigue siendo ella. ¿Seguís vos ahí? No, y ahora yo, sí. Pero en su momento estaba Holder, Nacho y Juli, que tenían más que yo. Y es la tercera participante más seguida de todo Gran Hermano desde que arrancó, ¿eh? Y es la que más repercute. Desde cualquier edición de Gran Hermano, te digo. Ah, de cualquier. Primero tenés a Romina Malaspina, después lo tenés a Eloy Rivera. Romina Malaspina. Romina Malaspina igual tampoco es que terminó tan bien, ¿no? No, bueno, se fue a las noticias y... Es la que decía que yo me reía, ¿no? No, eso te digo que la cantidad de seguidores... ¿Vos te reías a Romina Malaspina? ¿No te acordás que fue un escándalo por el top que sacó en el noticiero? Ah, claro. Pero no le hizo mal a nadie. Que salió en pelotas. Que la coli enlocación. Sí, vino con el top al AMI. Igual tener cantidad de seguidores, por eso no es sinónimo de éxito. Mirá, Romina Malaspina. No es solamente seguidores. Romina... No le estás haciendo bien, no, no conozco. Sí, es DJ, viaja por todos lados. Es DJ. Es el avión Dubái. Claro, por eso, todo va a chequear. ¿Te llamaron de Dubái, Coti? Todavía no. Pero divina. Coti en Dubái como Romina Malaspina, imagínate. Esperemos que sí. Fede, ¿puedo preguntar algo, Coti? Sí, obvio. Y ahí voy a cobrar tres palos por minuto. Sí, dólar.